El CAI Zaragoza arrancó el partido con un quinteto poco habitual debido a las bajas. Topper ocupaba la posición de 3 y Pablo Aguilar, pese a sus molestias, era de la partida. Manresa empezó muy enchufado colocando un 10-4 de salida. El CAI reaccionó con un parcial de 0-8 poniéndose por delante justo antes de la técnica Pablo Aguilar, que suponía la tercera falta del capitán Rojillo. El partido estaba muy frío hasta que en el segundo cuarto apareció Rudez. El croata, jugando de 4, volvió loco a la defensa manresana, que encajó un parcial de 5-20. Los de Abós mataban desde el perímetro con 4 triples consecutivos y en la pintura Norel imponía su juego con 8 puntos y 4 rebotes. Al descanso, 11 arriba para el CAI, que había llegado a mandar hasta por 13. Tras el paso por vestuarios, Manresa retomó el pulso anotador y llegó a ponerse a 2 puntos. Abós pedía calma a los suyos y Michael Roll fue el encargado de ponerla. Al inicio del último periodo, los aragoneses se colocaron 12 arriba, pero Manresa se agarró al partido poniéndose a 3 ya dentro de los dos últimos minutos. Esta canasta con adicional de Norel llevó la tranquilidad a los rojillos, que siguieron sufriendo hasta el final, pero que acabaron llevándose un triunfo que les acerca un poco más a la copa. Además, la victoria en tierras manresanas supone la tercera lejos de casa de la temporada, el mismo número de triunfos que logró el equipo en toda la campaña pasada. Felicitar sobre todo a mis jugadores que se han sobrepuesto al tema de lesiones y sobre todo por lo que digo, la cantidad de posesiones más que ha tenido Manresa que respecto a nosotros. La temporada está tan apretada que tiene un triunfo más que el undécimo y solo uno menos que el segundo, que en estos momentos es el caja laboral. Faltan seis jornadas para que finalice la primera vuelta. El duelo ante la Unicaja del sábado enfrentará a los rojillos a un rival directo. El Kai comenzará mañana a preparar ese choque en una semana en la que a Vos deberá estar muy pendiente de la enfermería. Al esguince de Aguilar y la tendinitis en la cadera de Stephanson, hay que sumar otro esguince de Roll y un fuerte golpe en la espalda de Jon Parr. Además, el club teme que la lesión de Jones, que le impidió jugar ayer, pueda ser grave. ¡Suscríbete al canal!